¿Qué es la nitroglicerina? El acceso a ser más y más altos. Bien, pero la nitroglicerina tenía un pequeño inconveniente y es la gran mortandad que provocaba entre los que la manipulaban. Por eso, y por un suceso luctuoso que se dio en la familia Nobel, Alfred se puso a trabajar para crear nitroglicerina segura. Y todo fue por una explosión que acabó con la vida del hermano menor de Alfred Nobel. Aquel chico falleció con otros cuatro compañeros mientras usaban nitroglicerina en una mina. Este hecho conmocionó a la familia Nobel y su hermano mayor Alfred dedicó desde entonces todos sus esfuerzos a poder conseguir esa nitroglicerina segura. De ese modo, tras muchas investigaciones, nació la dinamita. Y aunque Alfred Nobel patentó más de 300 inventos, acaso la dinamita sea su momento más famoso, más célebre. También esta dinamita y su posterior uso militar acarreó para su inventor algunos apodos, algunas frases que a él no le gustaron, como la de mercader de la muerte. Pero en todo caso, Alfred Nobel fue movido por impulsos sinceros. Y de hecho, acaso también arrepentido por lo que había creado, pues quiso resarcirse, quiso llevar a la humanidad algo de beneficio. Y por eso, el 27 de noviembre de 1895, a un año vista de su fallecimiento, él murió en San Remo, en Italia, un año más tarde, pues hizo un testamento, mediante documento notarial, reunió a unos amigos y dejó bien explícito, contó que la mayor parte de su fortuna, cifrada en unas 30 millones de coronas suecas, unos 9 millones de dólares de la época, pues que fuesen a beneficio de todos aquellos que en sus diferentes ámbitos profesionales de investigación, pues favoreciesen o mejorasen la vida de los humanos. De ese modo, nacieron los premios Nobel, que se empezaron a entregar en 1901, y fueron 5, física, química, medicina y fisiología, literatura y paz. A estos se añadiría, ya bien entrado el siglo XX, el premio Nobel de Economía. 6 en total. Pero claro, de inmediato muchos se preguntaron, ¿y por qué no un premio Nobel para la imprescindible ciencia matemática? ¿Por qué Alfred Nobel no quiso entregar dotación económica alguna ni reconocimiento a todos, y había muchísimos, los grandes investigadores matemáticos del momento? Según se cuenta, Fred Nobel, que permaneció soltero toda su vida, bueno, que permaneciera soltero no quiere decir que no se enamorase, y lo hizo, lo hizo en alguna que otra ocasión, pero según se cuenta, tuvo un enfrentamiento con un gran matemático sueco, un paisano suyo, llamado Magnus Gosta Mikna Leffler. Bueno, pues Mikna Leffler, un hombre además muy valorado en su tiempo, y hoy en día, pues un instituto matemático de Suecia lleva su nombre, y dicen que es una de las máximas instituciones más reconocidas, de mayor prestigio, no solo de Suecia, sino del mundo, la Mikna Leffler. Bueno, pues dicen que tanto Nobel como Mikna Leffler pugnaron por el amor de una jovencita. Mikna Leffler era 13 años menor que Alfred Nobel, y dicen que más apuesto, desde luego, más guapo, de mejor presencia, y muy brillante. Alfred Nobel pretendió a una secretaria la misma que pretendía Mikna Leffler. Durante un tiempo lucharon por el amor de esa joven, y desconocemos cómo acabó la historia. Lo cierto es que si Alfred Nobel permaneció soltero, y Mikna Leffler, este sí, se casó con Sidney Ann Landford. Bueno, pues Ann Landford, esta muchacha, no sabemos si era aquella secretaria, pero desde luego pertenecía a muy buena familia. Pero lo que se dice, lo que las malas lenguas afirman, sostienen, es que desde ese momento, desde ese encuentro, desde esa desilusión, contraída por Alfred Nobel, por culpa de Mikna Leffler, pues desde entonces odió no solo a su rival, sino también a lo que él representaba, esto es, las matemáticas. Por supuesto que Mikna Leffler permaneció ajeno a esta inquina desarrollada en la mente de Alfred Nobel, pero, claro, llegamos a la fecha, 27 de noviembre de 1895. Y hay quien dice que ese día, Alfred Nobel dijo, o preguntó, en caso de instituirse un galardón dedicado a la ciencia matemática, ¿Mikna Leffler tendría alguna oportunidad de ganarlo? Por supuesto, en aquel tiempo, Mikna Leffler estaba ya más que consolidado, más que acreditado, y de inmediato, todos los allí reunidos dijeron a Alfred Nobel, sí, sin duda, Mikna Leffler lo ganaría. Esto fue suficiente para que Alfred Nobel espetase, no quiero que se entregue ninguna dotación económica, no quiero que se reconozca ningún premio a la investigación matemática. ¿Fue el odio personal? ¿Fue el coraje? ¿Fue acaso la envidia? Lo cierto es que Mikna Leffler no se llevó, por supuesto, el premio Nobel de matemática, porque no hubo premio Nobel de matemática. Y ya digo que es un hecho que extrañó a todos. En 1896, Alfred Nobel se murió en San Remo, llevándose el secreto, el supuesto secreto, a la tumba. Mikna Leffler vivió algunos años más, y desde luego, pues, contrajo méritos más que suficientes para llevarse todos los galardones del mundo. Y de hecho, y de hecho, se los llevo. Incluido un gran premio matemático concedido por la monarquía escandinava, y, bueno, pues, acaso también esto sea una posibilidad de decir o de especular con que Alfred Nobel no quiso importunar al monarca escandinavo con un premio matemático, ya que los reyes lo concedían desde hacía tiempo. Sea lo que fuere, lo cierto es que no existe ningún premio Nobel de matemática, porque su fundador, el que los institucionalizó, no quiso que las matemáticas fuesen premiadas. Hoy, por fortuna, los premios Phil, son los premios Nobel de matemáticas, pues yo creo que cubren ese vacío, ese hueco, con más que suficiencia. Pero qué historia tan curiosa, ¿verdad? Hubo una mujer también, Berta Kinski, de la que se enamoró Alfred Nobel, al caso también pudo ser esta, pero no se casó con Mikna Leffler, se casó con un varón, con un aristócrata. ¿También por eso no hay premios Nobel dedicados a la nobleza o a la filantropía? Bueno, pues esa es una historia curiosa que jamás, por supuesto, se podrá demostrar. Pero ahí queda. Seguramente, seguramente, no existe el premio Nobel de matemáticas porque Alfred Nobel odiaba a un matemático.